hola que tal todos seguidores de tropical huracán les habla sha mancebo y en este vídeo vamos a ver que nos trajo la última actualización del centro nacional de huracanes publicada a las 8 pm de hoy 5 de septiembre del 2020 esta actualización hace referencia a el atlántico por parte de la agencia oficial centro nacional de huracanes para saber los detalles con respecto a estas áreas perturbadas pues vamos con el boletín oficial para el atlántico norte mar caribe y golfo de méxico disturbio número uno una onda tropical y una área de baja presión que se localiza en la parte oriental del atlántico continúa produciendo una área de lluvias y tormentas eléctricas desorganizadas un desarrollo gradual de este sistema se espera mientras se mueve hacia el oeste a oeste noroeste pues según el centro rastrear de huracanes una depresión tropical podría formarse tarde este fin de semana o quizás temprano la próxima cuando el sistema se encuentre o se mueva a través de la parte central del atlántico tropical por el momento cuenta con 70% de probabilidad de formarse en 48 horas y 90% para los próximos 5 días pues este es el boletín seguidores del centro nacional de huracanes con respecto a esta onda que luce amplia de hecho en este momento y el centro nacional de huracanes parece verle la probabilidad de que una depresión tropical se forme más adelante he aquí la zona tormentosa número 2 una onda tropical que se localiza en la parte este central del mar caribe está produciendo una área de lluvias tormentas y tormentas eléctricas desorganizadas algún tipo de desarrollo lento de este sistema es posible durante los próximos par de días antes de que los vientos de los niveles altos de la atmósfera se vuelvan desfavorables para formación esta onda tropical se espera que se mueva hacia el oeste a través de la parte central y oeste del mar caribe durante los próximos días o para ser específico par de días por el momento cuenta con 10% de probabilidad de formación en 48 horas y 10% para los próximos 5 días seguidores y así luce la onda tropical de la cual el centro nacional de huracanes habla en este escrito en una imagen un poco más cercana pues se nota como va pasando muy cerca del sur de mi país la república dominicana estaremos al tanto a ver qué sucederá con esta área perturbada que cuenta con probabilidades bajas como les dije de acuerdo a esta actualización de las 8 pm de hoy 5 de septiembre del 2020 seguidores ahora vamos con la área perturbada número 3 disturbio número 3 otra onda tropical que se localiza sobre la parte occidental de áfrica se pronostica que se mueva hacia la parte oriental del atlántico para el domingo desarrollo gradual de este sistema se espera y es probable o es posible que una depresión tropical se forme a mediados de la próxima semana mientras que esta zona tormentosa se mueve generalmente hacia el oeste sobre la parte oriental del atlántico hasta este momento es lo que dice el centro nacional de huracanes con respecto a esta onda que se encuentra sobre áfrica dicha perturbación cuenta con 20 por ciento de probabilidad de formarse en 48 horas y 80 por ciento para los próximos cinco días y a través de esta imagen satelital reciente se puede notar a la onda que se encuentra sobre la parte occidental de áfrica la misma que el centro nacional de huracanes hace referencia seguidores y esta es la gráfica de las 8 pm de hoy 5 de septiembre del 2020 seguidores en estas imágenes satelitales recientes y animadas se puede notar a la onda tropical que cuenta con posibilidades bajas de convertirse quizás en un sistema más fortalecido también tenemos a otra onda tropical que cuenta con posibilidades altas las mismas de las cuales le he estado hablando durante el vídeo y me llama la atención esta onda que se encuentra sobre áfrica también ya les mencioné sobre ella que luce bastante activa en este momento en estas imágenes más cercanas pues realmente esta onda que se encuentra sobre áfrica luce bastante sana bastante compacta veremos si la tendencia continúa y aquí mi recomendación para estar al tanto de las formaciones de tormentas tropicales y huracanes en el atlántico y en el pacífico suscríbanse a nuestro canal de youtube tropical huracán dando clic en la opción suscribirse y de esta manera recibirán cada vídeo que subamos a nuestro canal oficial tropical huracán simplemente seguidores y nuevas personas que vean este vídeo les dan a este cuadro de color rojo que les estoy señalando y de esta manera ya estarán bien informados con nuestro canal de youtube y nuestra página en facebook tropical huracán buenos seguidores y nuevas personas que vean este vídeo les habla shaman sebo tengan todos una excelente noche hasta la próxima